¡Suscríbete al canal! 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 de la primera colonia que se formó aquí en romita ustedes saben cuál fue la primera colonia que se hizo aquí en romita si no saben sólo vamos a decir a continuación pues si efectivamente la primera colonia que se fundó aquí en romita es la colonia solidaridad guarda ese dato para cuando les pregunten cuál fue la primera colonia que se fundó aquí en romita es la colonia solidaridad un saludo ahí para todos ellos para todos los amigos de la colonia solidaridad y vamos también enviar saludos a todos los amigos de las demás colonias de nuestra cabecera municipal verdad pónganse en contacto con nosotros para enviarle los saludos verdad a través del 432 103 46 94 saludos allí para nuestro amigo manuel hernández alonso bueno pues este vamos a continuar si enviando saludos allí para nuestro amigo el chelelo el chelelo que nos escucha ya en la colonia corrales allá en la por aquí nos hizo llegar un recadito bueno ahí está el saludo vámonos con el tema que nos solicitó el chelelo a ver qué les parece esto lleva por título aunque mal paguen ellas esa dúo con el señor roberto carlos con vicente fernández vicente y roberto carlos aunque mal paguen ellas en seguida regreso tengo que olvidar su amor si me causa un gran dolor su cariño me hace daño es mejor no verla más no la quiero recordar para qué vivir soñando también a mí me pasó yo por ahí tuve un amor que jugó con mi cariño todo el alma me partió con la herida me dejó se largó sin un motivo yo te quiero aconsejar si lo aceptas como amigo si lo aceptas como amigo sigue enfrente tu camino otro amor puede llegar pues bien mi querido amigo tu consejo está muy bien pero mientras que le digo pero mientras como le hago pa olvidar a esa mujer yo te invito mi amigo que compartas mis penas y que toque el mariachi y cantemos por ellas yo te invito mi amigo que compartas mis penas que compartas mis penas y que toque el mariachi aunque mal paguen ellas yo te invito mi amigo que compartas mis penas y que toque el mariachi y que toque el mariachi y cantemos por ellas yo te invito mi amigo que compartas mis penas y que toque el mariachi aunque mal paguen ellas los escuchas desde romita guanajuato méxico estás escuchando la radio diferente el valor de los valientes el cielo fue más sabio georgina y silvia vivían en la misma calle pero no eran amigas al contrario enfrentaban una constante competencia por ver quién era la más bonita la más aplicada la más inteligente quién tenía los juguetes más divertidos los vestidos mejor cortados y mascotas más simpáticas cada una contaba con su grupo de seguidoras que veía con enojo a las de la otra ninguna tenía nada excepcional eran niñas como otras tantas allí en Mérida aunque algo desagradables por sus caprichos una tarde por casualidad coincidieron en el salón donde les cortaban el cabello georgina deseaba que le afinaran sus pelos rizado y rubio silvia quería que le despuntaran su melena negra llegaron al mismo tiempo se miraron con desprecio y cada una exigió que le atendieran antes arrécleme a mí primero porque tengo el cabello más hermoso le dijo silvia a doña queta no gritó georgina que sin más se le echó encima no se dieron golpes simplemente se jalaron del cabello volaron diademas peinetas broches y pasadores con mechones de las dos cabezas las madres de cada una se lanzaron a defenderlas y ahora eran ellas quienes reñían a mordidas y pellizcos en la acera rodeada por los curiosos entre quienes había amistades y parientes como el pleito continuaba y la victoria no se definía estos metieron las manos en una riña colectiva llegó más gente del barrio había chicos y grandes hombres y mujeres cada quien llevaba consigo cualquier cosa que había hallado para combatir palos botellas ganchos cuerdas y cadenas algunos nada más para animar el ambiente lanzaban cohetes las palomas estallaban en el aire y los buscapies corrían por los suelos aprovechando la confusión otros entraron a los comercios dispusieron de las mercancía y destrozaron los aparadores muchos ignoraban el motivo de aquella trifulca lo mismo pasaba con los perros manchas ladro al ver pelear a las dos chicas pero los ciento de canes que ahora formaban un coro infernal nada más lo imitaban sin saber que los tenía enojados la ciudad estaría pronto en una guerra civil pero el cielo fue más sabio una poderosa tormenta empapó a aquellos pelioneros que tuvieron que regresar a su casa al amanecer del día siguiente el barrio estaba destruido y aunque nadie había resultado herido de gravedad todos coqueaban georgina traían la cabeza vendada y los brazos con cabestrillos georgina y silvia se encontraron en la calle con los vestidos rotos y algo calvas luces fatal querida dijo silvia no tu luces peor respondió georgina ya iban a empezar a discutir pero la primera dijo ya ni le sigas comadre qué te parece si mejor buscamos juntas un remedio para restaurar nuestro cabello y nuestro barrio completó la otra se fueron caminando abrazadas hacia la tienda de pelucas ningún vecino creía lo que miraban sus ojos piénsalo bien te parece razonable el conflicto original de las niñas que piensas de que se haya formado grupos opuestos alrededor de cada una crees que las madres actuaron adecuadamente qué recurso pudieron emplear como alternativa porque se llama así el cuento paz no hay más calma que la engendrada por la razón lució a neocénica cuarto año antes de cristo a 65 después de cristo un saludo que se ha convertido ¡Suscríbete al canal! 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 Son los relámpagos del norte Solo una cosa la valora mi existencia Tu bendición de donde quiera de alcanzarme Hay gente buena que aunque pobre respetada Otros tan ricos que pueden comprar los mares Más son mendigos si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre